Bueno, a nivel local estamos haciendo paro en el SENASA, en el área material Río Cuarto, los cuerpos orgánicos de la municipalidad de Río Cuarto, del PAMI, del ANSES, perdón, y bueno, los compañeros de la Universidad Nacional de Río Cuarto están desarrollando en este momento una volanteada dentro del campus, para lo cual nosotros entendemos que es muy bueno. Este es el tercer paro nacional que estamos llevando adelante, que tiene que ver con las medidas de ajuste que se están desarrollando hacia los trabajadores, con los despidos masivos en el ámbito estatal, pero también en el ámbito privado, por eso el paro es con la CTA autónoma, y nosotros lo que estamos pidiendo es que se reincorpore a todos los compañeros y que se llame a la apertura urgente de las paritarias para poder discutir salario, porque entendemos que estamos en un índice de inflación muy grande y que hemos pedido a los trabajadores un poder adquisitivo importante y que vamos a seguir perdiendo si no se da un aumento de emergencia para restituir los salarios de los trabajadores. ¿Es importante el acatamiento aquí en la ciudad? Es importante, teniendo en cuenta que no se ha resentido la atención pública en ninguno de estos sectores, pero sí es importante el acatamiento. ¿Ha habido despidos en el área pública en la ciudad, en la región? Acá en Río Cuarto nosotros no hemos tenido despidos, y nosotros como ATE somos paritarios en 18 municipios del sur de la provincia de Córdoba y en ninguno hemos tenido despidos, no hay despidos masivos ni nada, por suerte creemos que tiene que ver esto con la fortaleza de la organización y con la fortaleza de los trabajadores que han resistido esta embestida. Nosotros sí nos preocupa la situación de los trabajadores de la municipalidad de Río Cuarto, nosotros no podemos desconocer que acá en Río Cuarto las elecciones son en junio, todavía no fueron las elecciones, todavía sigue el mismo gobierno, a nosotros nos preocupa, queremos saber qué van a decir y qué dicen los candidatos con respecto a los más de 3.000 contratados que tiene la municipalidad de Río Cuarto y cuál va a ser el destino de estos compañeros a la hora que asuma el nuevo intendente, teniendo en cuenta que es inminente el cambio de intendente, por más que asuma la fuerza que lo continúa o un partido distinto.